Hola, muy buenos días y bienvenidos a mi canal. Hoy les vengo a explicar a cómo instalar las Google Apps si no les deja instalarlas del método tradicional. Para ello debemos tener instaladas las Google Apps. Aquí ya las tengo en varios archivos y al final me sirvió solo la última, pero bueno. ¿Qué hacemos si las hemos descargado? Hemos ido a Recovering, las hemos intentado instalar y pone error. A mí me han aparecido varios errores, como el error 70 que es el más principal que hay, y no me dejaba. Probé varios métodos y al final he encontrado uno, pero para ello debemos, primero tenemos que buscar con el navegador Aptoide. Una vez en Aptoide, el teclado SwiftKey, no sé cómo se escribe, pero lo tengo aquí. SwiftKey, ahí está. Lo abrimos, lo configuramos, y una vez esté configurado, vamos a ir también a Aptoide, ya que no tenemos la aplicación, porque no tenemos Play Store, y vamos a buscar Flashify. Esta aplicación nos lo va a hacer solo, ya que manualmente no se puede. Le damos a permitir el usuario root, y aquí le tienes que crear a Zip Philly, y aquí le tienes que crear a Download GApps. Una vez aquí, tienes que descargar la última. Yo ahora mismo tengo Android 6.0, mira, aquí se puede ver. Aquí. Y la que tengo instalada. Aquí. La de 5.1. Porque esto quiere decir que sirve de la 5.1 a la última que haya, ya que la 6.0 se basa en la última que hay. Una vez instalada, te sale aquí, y le tendrías que dar directamente tocar encima al recovery que tengas, en mi caso un TWRP, y le das a Yuppie. Se te va a apagar el móvil, se va a instalar solo, y una vez que en la tienda, ya lo vas a tener. Pero recordad, es muy importante que tengáis el teclado SwiftKey, ya que el de Google, al principio no funcionará hasta que no configuréis los servicios de Google Play, y para ello debéis entrar a la tienda con vuestro Gmail y correo, y no funcionará. Y eso es todo sobre cómo instalar las GApps en cualquier smartphone que no lo permita, debía un error, o a que no se puede ir. Y esto sería todo.